En Valladolid empezó en el banquillo y no resultó una buena idea, y menos faltando también Forlán. Con ese panorama nadie con una camiseta roja y blanca parecía capaz de marcar. Cuando perdía 2-0 el Atlético, salió el argentino, pero ya no había mucho que pudiese hacer. Si su suplencia fue un castigo por regresar tarde, mala decisión. Por otra parte, aunque seguramente al Kun no le hubiese importado tener que jugar todo el encuentro, sí es cierto que se le notó el cansancio. Él ha demostrado más de una vez tener el sentimiento atlético muy arraigado. Nada que reprocharle a Sergio, hubo que echarle 45 minutos con todo el riesgo que esto conlleva. Lo malo para el Kun es que le sobraron la mitad. El folle le duró un cuarto de hora, y menos mal porque con él hubo esperanza de remontar. Estuvo tan listo como bien colocado para pillar la bala que Asenjo desvió a Maniche. Quizá Aguirre se arrepintió de no haberle sacado antes, pero enseguida se dio cuenta de que lo de ser líder fue bonito mientras duró. Le pesó más al Atlético su racha negra en Pucela que al Valladolid jugar con uno menos durante 70 minutos. El más fuerte de troncho, de cabeza, es el que al final gana. Nadal, Nadal creo que es el más fuerte de cabeza. Yo estoy convencido que técnicamente hay muchos jugadores mejor que él, pero de aquí no. El símil con Nadal sirve para describir qué le falló a los de Aguirre. La trucha ya la tenían de viaje por Europa al minuto tres. Me dio raro el gol, sí, fue curioso. Champions, vamos a estar motivados porque jugar Champions siempre es bueno y entonces vamos a salir a tope. Y si además el árbitro que les toca no va de showman, mucho mejor. Medina desenfundaba demasiado rápido. Además del penalti, fulminó a Mendy Libar y a todos los recogepelotas. Dio igual, unos acabaron de fiesta y los de fuera la pagaron con los sofás de los de casa.